Y a esta hora del día de Noticias TV5 tenemos invitados especiales. Me acompaña el concejal Giovanni Vázquez de la ciudad de Florencia. Concejal, bienvenido a Canal TV5 Somos Región. Qué gusto tenerlo con nosotros. Paula, un saludo muy especial a todos los seguidores de TV5. Agradecido por esta oportunidad que nos brindan de dirigirnos a la población florenciana y caqueteña. Bueno, concejal, hablemos un poco de cómo se ha desarrollado ese trabajo desde el Consejo Municipal, precisamente desde la contraparte de la Administración Municipal. Bueno, afortunado de que para este periodo la ley 1909 nos permitiera ocupar un espacio en el Consejo de Florencia, toda vez que obtuvimos la segunda mayor votación en las elecciones del 29 de octubre del año anterior. Y lo que manifestamos, que hacer un trabajo responsable, hay que apoyar y aprobar lo que esté en beneficio del municipio, que es lo que hemos garantizado en nuestra postura, y hacer ese control político, un control político serio, aterrizado, diciéndole a la Administración que lo que no está bien hay que corregirlo porque no hay tiempo para decir que se pasen los años y sigamos como vamos, que es lo que la población florenciana ha querido, ver una mejor ciudad. ¿Cuáles son esos puntos de la Administración Municipal con los que de pronto usted no está de acuerdo? Nosotros, al igual que en los procesos que hemos podido pertenecer a la Corporación del Consejo, hemos manifestado siempre el mismo error de los que se hacen elegir alcaldes, y es no ubicar el mejor equipo para dirigir la ciudad. Cuando se llevan a los amigos sin experiencia, este proceso perjudica bastante a la ciudad. Mientras aprenden a ser secretarios de despacho, a manejar una cartera y a determinar los puntos a seguir para el plan de desarrollo que aprueba el Consejo, se pierde mucho tiempo. Y peor aún, cuando no le cogen el ritmo a la Secretaría, pues hay que hacer esos cambios, como viene sucediendo ya, donde esta Administración ha tenido que hacer unos cambios, y esos cambios traen más retraso en el inicio de la ejecución de un plan de desarrollo que, como todos los que se han aprobado, son ambiciosos porque lo que se quiere es ver una mejor ciudad. A eso es a lo que nosotros nos hemos dedicado. Le ha mencionado esto usted al alcalde de Florencia, ¿qué dice él? Nosotros hemos tenido la oportunidad, Paula, de decirle en público lo que habían hemos tenido, pues manifestarle que no se están haciendo bien las cosas, no solo en materia de los funcionarios, en materia de la contratación, en materia de lo que sí o sí es prioridad para la ciudad, en este caso las vías, a hoy, ya 18 de octubre, no tenemos la primera ejecución por parte de la Administración Municipal. ¿Qué agradecerle sí al señor gobernador, Luis Francisco Ruiz Aguilar, quien avientó a ayudarle al pueblo florenciano en unos sectores de la ciudad que estaban caóticos, la empresa Cervá ha colaborado con la compra del material asfaltita, pero volvemos a cometer un error en la compra de este material. Sigue siendo un material sin la mejor calidad, sin el componente bitumen necesario. Cuando vuelvan las lluvias tendremos de nuevo el problema de que vuelven a abrirse huecos y aquí necesitamos de soluciones efectivas, pero que sean duraderas. Bueno, concejal, se viene adelantando la implementación del proyecto del área metropolitana y pues lo defiende precisamente la Administración Municipal. ¿Cuál es su posición como concejal frente a este proyecto? Bueno, nosotros siempre vamos a querer el desarrollo de la ciudad. Aquí tiene que quedar algo claro. Aquí no es una rivalidad ni es una situación personal entre alcalde y Giovanni Vázquez. No, para nada. En algún momento sí se tendrá que pensar en un ente administrativo porque Florencia ha crecido demasiado, porque también nuestros municipios aledaños como Montañita y Morelia han crecido y necesitamos que, ya que exista una interrelación, pues tenemos que buscar un ente administrativo que pudiese ser un área metropolitana, pero hoy en día no están las condiciones. No tenemos con urbanismo. En estos momentos es una realidad. Si usted se dirige hacia Montañita, si se dirige hacia Florencia, existe un gran espectro de no existir cómo conectar la ciudad. En interrelacionarnos, en materia de vivienda, en materia de transporte, que es donde más le han apuntado al tema, los sistemas integrados de transporte vienen siendo, en el país, con resultado negativo. En estos momentos tenemos casi en quiebra 10 de los sistemas integrados de transporte que tiene el país. Y esto preocupa venderle una idea a la ciudad de Florencia, al municipio de Montañita y Morelia, de que podría mejorarse la disposición del transporte público. Falso, en estos momentos no se podría hacer. Y no se tendría ni el auspicio o el apoyo del gobierno nacional para ello, ni la capacidad económica del área metropolitana daría para montar un sistema que le permitiese un mejor transporte entre los tres municipios. ¿Se podría realizar desde el Consejo Municipal, de pronto, un espacio de participación ciudadana para que los ciudadanos, valga la redundancia, escuchen las dos posiciones? Total. Aquí es importante agradecerles a todos ustedes, los medios de comunicación que están permitiendo estos espacios, que quienes están queriendo que se apruebe un área metropolitana han podido hablar de ella, y quienes hemos dicho de manera responsable con fundamentos de ley, como lo acabo de anunciar ayer, y donde le he solicitado a la registraduría de que revisen que estuvo mal el procedimiento de solicitud de la iniciativa de área metropolitana, no se cumplió con los requerimientos del artículo 8 en su literal A, y haciéndole estos llamados respetuosos a las entidades correspondientes para ello, pues también le estamos diciendo a la ciudadanía florenciana que además de que sí está demostrado que en lo que va a ser la fuente de financiación del área metropolitana solo serán impuestos, pues también le estamos diciendo de que no se hizo bien el procedimiento para ello, y en un control de nulidad tendríamos un desgaste económico porque le vale mucho dinero al pueblo colombiano, al pueblo florenciano, al pueblo caqueteño, esa convocatoria a la consulta ciudadana que se quiere hacer para el 29 de noviembre. ¿Para qué cometemos errores? ¿Para qué desgastamos el erario cuando se requieren cosas que realmente le sirvan al pueblo florenciano? Bueno, concejal, ¿cuál es entonces ese llamado que usted le hace a la administración municipal? Bueno, aquí lo más importante es corregir el camino. Lo primero, los hechos metropolitanos no existen. No existen los hechos metropolitanos. En la ley 16.25 están establecidos y las cuatro variables que manifiesta la administración municipal, ninguna de ellas se va a solucionar con el área metropolitana. Dos y no menos importante, observen la ley. Se hace necesario observar la ley. Allí le hemos dicho de manera respetuosa a la registraduría, no se cumplió con ese 5% de la población, el censo electoral de los tres municipios. No se les hizo a ellos la consulta. La consulta se tenía que haber llevado a la registraduría mediante un proceso de firmas. Sí se contó con la firma de tres alcaldes, más nunca se contó con la tercera parte de los consejos de los tres municipios. Ya hice las consultas, ninguno de los tres municipios anteriores ni los consejos actuales fueron llamados, esa tercera parte, a que se consultara la viabilidad o no del área metropolitana. El gobernador saliente tampoco en su momento manifestó estar de acuerdo con la creación del área metropolitana. Entonces, si no se han cumplido estos requisitos, pues no se podrá dar como tal la iniciativa o el llamamiento a consulta por parte de la registraduría. Y lo otro es dejar claro el umbral. Paula, aquí no se le puede seguir dando un mensaje errático a la ciudadanía florenciana en especial. Tendrán que asistir 33 mil florencianos a las urnas porque tiene que sí o sí participar la cuarta parte del censo electoral. Un censo electoral de 132 mil personas estuvo establecido para la ciudad de Florencia y tendrán que de ellas asistir 33 mil florencianos a esa consulta. De esos 33 mil florencianos, quien obtenga el mayor porcentaje de votación pues será quien gane la misma. Pero sí o sí deben asistir ellos una misma cuarta parte para la ciudad de Montañita y una misma cuarta parte del censo electoral para la ciudad de Morelia. Dicho esto, estaríamos ante, yo le diría, una situación que no asista la cantidad de personas suficientes y que se desgasten los recursos muy importantes del país en algo que primero hay que solucionar los problemas de Florencia. Tenemos graves problemas en la prestación de servicios públicos. Dediquémoslos a lo nuestro. En lo nuestro hay muchos problemas para venderle ahora una expectativa que le podemos ayudar a Morelia y Montañita en lo mismo. Ese es el llamado que le hacemos en estos momentos a la administración municipal. Bueno, consejal, pues muchas gracias por su valiosa intervención y por su compañía aquí en Noticias TV5. Gracias a ti, Paula, y a todos los seguidores. Muchas gracias por estar pendiente de este proceso y que a bien tiene TV5 de dar luces a todos los florencianos para que tengan su propia opinión.